Si vieras que no estoy sufriendo, porque conmigo ya no estás Si vieras que me estoy muriendo por esta maldita soledad Mi vida no tiene consuelo, en ella no hay felicidad Dañaste por completo mi alma, llevándote de ella toda paz Ahora que me encuentro solo, contigo quiero regresar Contigo quiero yo volver, contigo quiero yo empezar Porque estoy solo sin tu amor, muy solo sin tu amor, muy solo Me he dado fuerte gran dolor, muy fuerte gran dolor, sin tu amor Y este es el saludo para Oferio Hernández e Ismael Mejía en Tropical Grill Allá en la Unión Americana Si vieras como estoy sufriendo, porque conmigo ya no estás Si vieras que me estoy muriendo por esta maldita soledad Mi vida no tiene consuelo, en ella no hay felicidad Dañaste por completo mi alma, llevándote de ella toda paz Ahora que me encuentro solo, contigo quiero regresar Contigo quiero yo volver, contigo quiero yo empezar Porque estoy solo sin tu amor, muy solo sin tu amor, muy solo Me he dado fuerte gran dolor, muy fuerte gran dolor, sin tu amor Solo sin tu amor,でも no hay felicidad Me he dado fuerte gran dolor, sin tu amor Gracias.